Continuar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Muévela, muévela, mueve la cabeza, este tío se va y se quedan piezas Pero ahora al meister yo le pido culo, así nos vamos y me creo el puto Rubio por favor no me roba No bailáis, no bailáis No puede ser, no puede ser Si no se baila no bailes Ascua, no me bailas, te haremos subir como no bailes Vale, vale, vale Quiero a todos bailando ya Un hip hop Un poco de movement, acabado Yo, 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 yo Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Habráis de funk, son reggae jazz, pero el rap 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 no lo dejan bailar Baila en decadencia, con la cabeza que te piensa tu carencia de cadera Yo, no sé cómo lo veis pero tendríais que ir superando vuelta a ti, mi bebé Yomi, yomi, poti poti, let's go from me Pon mi canteo en tu pompi Por fin flow es fluir Y tú qué haces? Permitirte, reprimirte, deja ganar De chambre de music en tus pieses Que me trece la adrenalina de DJ Baby Hazme de va, be, 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 be Ven, viva el boy, muéveme la cinturita Mira que crepitas Discutí las turitas entre música Siente las tuyas con los pies Y se van orgullas de la pared La música seduce, dulce, dulce, dulce O salao, puta move, besco al buzle Aprevince tu vergüenza Al samson de esta puta mierda Que ha terminado si mueves el tonco No, no por feo Sino por soso Putos gansos Que vais de canter No toméis más cartón Quédate bien Y habláis de funk Sobre un reggae y chasperol Blab, 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 no lo dejan bailar Y habláis de funk Sobre un reggae y chasperol Blab, 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 no lo dejan bailar Y habláis de funk Sobre un reggae y chasperol Blab, 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 no lo dejan bailar Y habláis de funk Sobre un reggae y chasperol Blab, 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 no lo dejan bailar ¡Vamos! ¡Vamos que siempre se vaya al ráfano! ¡Sí, sí, sí! ¡En puta mano! ¡Vale, vale!